bienvenidos y bienvenidas hoy hablaremos sobre un tema importante se trata de las técnicas de trabajo grupal aplicadas al área de ciencias naturales y lengua y literatura el papel formativo de las ciencias naturales se da desde el inicio de vida del ser humano debido al contacto que éste tiene con la naturaleza veamos el papel significativo que desempeña el aprendizaje de las ciencias naturales en cada una de las áreas o de las esferas del ser humano así tenemos la esfera volitiva intelectiva afectiva y psicomotora cuál es el aporte en la esfera volitiva el estudio de ciencias naturales en la esfera volitiva contribuye a la observación experimentación que disciplina la voluntad y contribuye de manera eficaz en la formación del carácter del individuo si el alumno necesita en un trabajo de experimentación datos seguros e inequívocos requiere de disciplina de seguir un proceso metódico de actuar con serenidad de evitar el nerviosismo y de saber esperar observemos en pantalla hemos seleccionado una imagen que asumimos están haciendo un trabajo de observación de una parte de la naturaleza en la esfera intelectiva contribuye al cultivo y desarrollo de las funciones psíquicas intelectivas como la capacidad de información que requiere de una educación previa de los sentidos del pensamiento lógico que demanda la utilización de la memoria del juicio y razonamiento observemos en pantalla igualmente se ha seleccionado un grupo de personas que posiblemente estén analizando un tema determinado en la esfera afectiva el estudio de ciencias naturales contribuye a la formación de sentimientos superiores como es el amor a la naturaleza y amor a la verdad el amor a la naturaleza se formará en el alumno en base a la concientización de intereses y valores que generan actitudes positivas a la naturaleza y a sus componentes observemos en pantalla que la actitud está reflejada en el manejo de la naturaleza que nos dice la esfera psicomotora en esta esfera el estudio la experimentación la investigación requieren de la utilización de medios auxiliares como son tijeras lupa pinzas entre otros que para el manejo de estos medios auxiliares se requiere de la adquisición de ciertas destrezas que también servirán para la interpretación de tablas de cuadros estadísticos etcétera existen algunas técnicas para esta área sin embargo hemos seleccionado la técnica del crucigrama en que consiste esta técnica es una modalidad de la técnica palabra clave y los objetivos con son asociar la palabra con su significado proporcionar distracción sana y constructiva en sus integrantes y promover la participación grupal como se desarrolla esta técnica una vez explicado un tema o lección de acuerdo al grado o nivel de estudios seleccionar o elegir las palabras claves y estas palabras claves se las debe ubicar de manera vertical musical con sus respectivos distractores y de manera horizontal igualmente con sus respectivos distractores y el resto de cuadros subrayarlos en negrita y con ayuda del profesor confirmar los aciertos y corregir los errores comunidades hablemos sobre las técnicas grupales para el área de lengua y literatura la lengua es fundamental para la comunicación social puesto que el hombre es por naturaleza un ser sociable por ello es de que estamos en constante intercomunicación con los demás a la literatura se la define como un fenómeno social y lingüístico producto de la civilización existen asimismo algunas técnicas para esta área hemos seleccionado la técnica del collage es una técnica grafoplástica que permite crear algo con materiales bidimensionales y tridimensionales con materiales recuperables los objetivos son aprovechar los recursos del medio desarrollar la capacidad creativa como la motricidad fina observemos en pantalla hemos seleccionado un collage que representa realmente a los materiales recuperables cual es el proceso o como lo aplicamos esta técnica primeramente debemos seleccionar el material explicar de forma clara que es lo que queremos obtener organizar los espacios gráficos y finalmente crear el collage la recomendación es prever los materiales con anticipación y el trabajo en grupo porque permite el intercambio de experiencias en el collage no se escribe absolutamente nada la explicación o la representación del collage se lo hace en una hoja aparte hemos seleccionado también la técnica desarrolla tu lenguaje esta técnica pues se la aplica luego de la explicación de un tema determinado y uno de los objetivos es desarrollar el lenguaje y la creatividad en los estudiantes de que se trata de seleccionar un cuento y orientar al grupo para que lea de una manera colectiva observemos en pantalla precisamente hemos logrado identificar una imagen donde está representado por un número de estudiantes que están leyendo colectivamente luego cada estudiante debe seleccionar de manera individual un personaje del cuento de como es para representarlo en la plenaria luego se seleccionan los grupos cuatro grupos de acuerdo a la afinidad del personaje seleccionado se les entrega una tarjeta con actividades a cumplir así al grupo uno se le entrega la tarjeta donde tiene que representar una mímica de una escena donde lo incluyan al personaje seleccionado en la tarjeta dos se le dice que que haría si se encontrara en la situación del personaje seleccionado al grupo tres se le entrega una tarjeta donde se le hace constar que se imagine un final diferente del personaje seleccionado y al grupo cuatro se le entrega una tarjeta en el que consta que debe escribir un poema que incluya al personaje elegido luego ellos participan en la plenaria y finalmente se obtienen conclusiones y recomendaciones y sobre todo una reflexión de la validez que tienen los diferentes tipos de lenguaje y como debe desarrollárselos gracias